Tres ideas de recetas para Halloween parte 1 Si te gusta pesadilla antes de Navidad, espérate a la tercera. Estos muñequitos voodoo son muy sencillos. Cortamos con un cortagalletas una masa de hojaldre, lo rellenamos con mermelada de fresa y cerramos como si fuera una empanadilla. Al horno decoramos, clavamos unas agujas y listo. El chocolate fantasma es una receta muy sencilla y solo tienes que derretir chocolate y básicamente dale forma y añade todo lo que encuentres así con la temática por casa. Luego rompe y lo tienes listo. Las Oreo de Jack Skeleton son geniales, cubre y decora con chocolate, ponle un molde de magdalenas como capita y déjame en comentarios si te ha gustado y quieres segunda parte.